Ellos quieren como guerra y guerra y no, o sea, pienso que es mejor apoyar la paz. He decidido realizar objeciones a seis de los 159 artículos de la ley estatutaria de la jurisdicción especial para la paz por razones de inconveniencia. Nos encontramos hoy aquí en la Plaza de Bolívar, en medio de la movilización de liderazgos sociales, políticos, maestros, estudiantes que han concurrido en defensa de los acuerdos de paz y de la justicia especial de paz. Su accionar de objetar los seis artículos que objetó de la justicia especial para la paz es precisamente darle la espalda a la oportunidad histórica que tenemos en Colombia de seguir pasando página por página todos los 52 años de guerra que hemos tenido. Por eso la importancia de que estemos acá y que cada vez más colombianos y colombianas nos acerquemos a este proceso y a estas movilizaciones para seguir defendiendo la paz. Lo que se está haciendo por parte del presidente al presentar objeciones y reformas constitucionales no es otra cosa que dilatar el funcionamiento del proceso pactado, pero sobre todo buscar que por este mecanismo los generales y los políticos y los empresarios no rindan cuentas ante la JEP por los crímenes cometidos en el desarrollo del conflicto armado. Preocupado porque el uribismo hace un nuevo intento de volver triza a los acuerdos de paz. No es justo que por poner la popularidad de una persona en alto se ponga en riesgo la paz de 47 millones de colombianos. El riesgo mayor es que la ley se empantane y finalmente la JEP tenga que funcionar sin una reglamentación interna que defina sus procedimientos y ante todo que defina también sus límites. Realmente consideramos que lo que está haciendo el presidente Duque con el apoyo del expresidente Álvaro Uribe es un atropello contra los derechos humanos, contra los procesos de paz que se han realizado y las diferentes propuestas que han hecho y que se han cumplido. El llamado aquí es a unirnos, a juntarnos y hacer los esfuerzos necesarios por defender la paz, la ley estatutaria, la justicia especial de paz, que es un mecanismo para encontrar la verdad, la reparación y la no repetición. Aquí no se han enredado que el asunto es de los victimarios, no. La JEP con la Comisión de Esclarecimiento para la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas son el corazón del acuerdo y la garantía para que las víctimas en Colombia conozcan la verdad, sean reparadas y tengan las condiciones, si ellas quieren, de perdonar y de ayudarnos a la reconciliación. Yo creo que la sociedad colombiana al final del día va a defender y va a consolidar el camino de la paz y no la convocatoria que se nos hace desde quienes persisten en la guerra en retroalimentarse permanentemente en torno a una lógica que el país quiere dejar atrás. A mí me parece que es interesante, va llegando la gente, la gente va saliendo de los trabajos, la gente va accediendo en medio de todas las dificultades cotidianas, pero se va engrosando y según dicen en las otras ciudades que empezaba un poco más tarde, también se va dando la participación de la gente en defensa de la paz. No siguen subiendo los impuestos, pero solamente muestran la guerra, no siguen dañando en cada una de sus políticas nocivas, tanto en salud, tanto en educación y demás, pero solamente hablan de la guerra. Entonces es necesario que esos acuerdos se respeten y que la paz deje de estarse vulnerando porque es un derecho dentro de este país y que se empiecen a solucionar las diversas problemáticas del país. No necesitamos más fumigaciones, sino implementar el punto de la reforma rural para que el punto 4 que tiene que ver con economías de uso ilícito se pueda resolver. Necesitamos avanzar en esclarecimiento de la verdad, no en entorpecer la verdad a nombre de procedimientos o a nombre de inconveniencias que están resueltas claramente en la sentencia de la Corte Constitucional. Entonces lo que se busca no es proteger a las víctimas, efectivamente. Lo que se busca es un sofisma para que no funcione, para que se dilate al máximo el inicio del proceso y de tal forma que ellos no sean citados a la JEP a rendir cuentas, ya sea por los casos que ya están presentados o los que se presenten a futuro. Ese para mí es el tema fundamental. Él se comprometió a no hacer tristes el proceso de paz, se comprometió a no hacer fracking y todos esos compromisos los ha ido incumpliendo uno a uno. Entonces sabemos quién es realmente quien manda ahí, son las corporaciones y es Álvaro Uribe Vélez. Hemos tenido oportunidad de escuchar un conjunto de análisis muy lúcidos sobre la coyuntura muy importante que se está viviendo en defensa de los acuerdos de paz y de la justicia especial de paz.